Sí, desde el Ayuntamiento y desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo vamos a trabajar en este año 2022 fomentando el asesoramiento y la formación, sobre todo en esa colaboración público-privada para generar oportunidades, para generar empleo y para que 2022 sea el año de la recuperación, que falta nos hace, después de estos dos años casi de pandemia, en los que muchos de los desempleados que hay actualmente han tenido que transformarse, adaptarse y esa es la labor que hacemos desde el Ayuntamiento y desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, mediar entre las empresas y los desempleados y sobre todo en ese público que tenemos, en ese objetivo que tenemos que es primordial, que es los mayores de 45 años, los desempleados de larga duración, que sigue siendo más de la mitad de la población en desempleo actualmente en Cartagena, tenemos algo más de 15.000 desempleados y más de 8.000 son desempleados mayores de 45 años y de larga duración y nos encontramos con casos en los que son personas con una gran trayectoria profesional, que tienen experiencia, pero que han trabajado en algunos puestos de trabajo, en algunas necesidades que no son las actuales, que tienen que transformarse. Precisamente con este plan de activación del empleo eso es lo que hacemos, motivarles para esa transformación, para adaptar su formación a las necesidades que tienen actualmente las empresas y tenemos resultados muy positivos, está siendo un éxito. En el año 2021 fueron más de 50 personas las que recibieron esta formación dentro del plan de activación de empleo y en concreto en las dos primeras promociones más del 70% de las personas que han participado ya han encontrado un puesto de trabajo, además de la experiencia que ha sido muy enriquecedora para todos ellos. Hemos tenido la experiencia de gente formada en pescadería, gente formada en carnicería y en este caso en concreto en reposición. De esos tres grupos de trabajo que hemos tenido el año pasado, pues se han salido cinco contrataciones en la campaña de Navidad y a lo largo de este año esperamos tener la posibilidad de seguir colaborando y generando empleo. Bueno, la experiencia ha sido muy positiva porque, aunque hemos tenido muy pocos alumnos en relación de que estamos en un campus que está en fase de desarrollo, pues las que hemos tenido han sido en Administración y Servicios y después también en Biblioteconomía. No se trata exactamente de insertar a la persona, sino de formarlas para el momento actual. Que me ha hecho, me ha reactivado con casi 50 años, he aprendido en el teórico unos profesores estupendos a nivel personal, de práctico, me han ayudado un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!